La charla de hoy es una charla muy interesante porque esta diplomatura surgió en el marco del programa de la Cátedra Abierta Florial Gorini y la primera charla de la Cátedra Florial Gorini nos visitó el profesor Andrés Ruggeri, uno de los expositores que hoy va a estar en esta charla abierta contando la experiencia de las empresas recuperadas. Las empresas recuperadas en la Argentina fue un movimiento que si bien surge antes de 2001, en plena crisis política, social e institucional del 2001 en nuestro país tomaron un auge cuando ante quiebra fraudalenta por parte de los hacedores del capital, los trabajadores asumen la gestión de estas empresas, toman, resisten ante lo que es el sistema jurídico burgués que privilegia al propietario del capital por sobre el trabajo y comienza una reivindicación por la lucha de los derechos de los trabajadores. Bueno, esta reivindicación de la lucha de los trabajadores y el derecho inalienable al trabajo digno hace a la génesis de estas empresas que son recuperadas por sus trabajadores y que generalmente son constituidas como cooperativas de trabajo. Una forma distinta de gestionar y administrar sus propios recursos, como también así de colocarse objetivos económicos diferentes. El objetivo de la firma anglosajona, de origen anglosajón, maximizador de beneficios, incluye la búsqueda de un determinado margen de rentabilidad que se le pide a las inversiones privadas. Cuando esos márgenes de rentabilidad no se producen en un sector, muchas veces las empresas generan quiebras fraudulentas y se van hacia otros sectores de la economía. Aquí lo que sucede es que estos trabajadores resisten, tienen el que hacer y tienen el desarrollo de su mano de obra, sus capacidades, sus virtudes y deciden aplicarlas a la producción, pero no solamente para obtener un excedente económico, sino también para proveerse un trabajo digno, para proveerse estabilidad laboral, para comenzar a pensar otras formas emancipatorias de trabajo y de solidaridad que hacen también a lo que se denominan los principios de autorrealización de los individuos.